Hola mis queridos y apreciados suscriptores, Andrea Cerna ha conducido todo tipo de realities y se ha logrado convertir en una de las favoritas de muchos gracias a que se mantiene lejos de los escándalos. A sus 42 años de edad, la mujer demostró que su imagen y talento siguen vigentes. Su pequeña hija, Emilia Barraza Cerna, está próxima a cumplir los 5 años y es tendencia en Instagram debido a su gran belleza. Pocas personas se habían dado cuenta que Andrea tiene una pequeña hija, quien ha sido tendencia en redes debido a su gran belleza, la cual sin duda alguna ha sido heredada de su madre. Hace pocos meses, Cerna comentó en una entrevista para Aló, no paras de aprender, para mí esta es una de las experiencias más poderosas. El gran desafío está en llevarlos por el camino, que crees que es el mejor para ellos, para su futuro. Mi rol es el de llevarla de la mano por la vida. Finalmente añadió, ese ha sido uno de los regalos más sorprendentes que la vida me ha mandado con mi Emmy. Cuando eres madre y muchas de las que están leyendo se identificarán conmigo. Tu hijo te motiva a enfrentar lo que por años has creído que no tiene remedio. Estimado público, recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.